FUERZA TOTAL AL ATAQUE ENCONTRANDO TU PROPIO CAMINO ASÍ SE HACEN LOS CAMPEONES ESTE TORNEO ES MUY DESAFIANTE PARA MÍ ESO LO HACEN MÁS DIVERTIDO VERÁS, QUIERO SALIR A DIVERTIRME ASÍ QUE DEBO SEGUIR ENTRENANDO YA ENTIENDO ¿QUÉ ESTÁ PASANDO? FRIE ESTÁ POR SALTAR TODOS LOS OBSTÁCULOS ME GUSTA DAME MÁS DE ESO TERCERA BATALLA HAZLO EN CUANTO ESTES LISTO NIGHTMARE BOOST ¿LISTOS? Duelo 3 2 1 Let it rip Es demasiado rápido Favnir se alimenta de la tremenda energía de Free y se mueve por la arena como si fuera un trueno ¡QUÉ GRAN EVASIÓN! Va en círculos hasta tomar el centro jamás lo había visto desplegar tanta potencia es muy impresionante ¡Luynor, ya sabes lo que tienes que hacer! No se rendirá He visto rocas que se mueven más fácil Espera, creo que es algo importante Favnir ha tirado el ancla y está aferrado al suelo ¡No se de un ápice! ¡No puede ser! ¡Nunca había visto algo así! ¿Movimiento nuevo? Creo que tienes razón, Rixón Mientras más rápido gira ejercerá más fuerza vertical dándole una estabilidad sin igual ¡Luynor está en problemas! Con el centro de gravedad de su oponente más bajo no puede dar un golpe certero ¡Eso es lo mejor que tienes! ¡Porque apenas vamos calentando! ¡Ahora prepárate! ¡Siente mi ira! ¡No existe defensa contra mi Dragon Crack! ¡Ahora, Favnir! ¡Salió volando! ¡Esto se acabó! ¡Nothing breaks! ¡Train Favnir con un final explosivo! ¡Free de la Hoya es el ganador! ¡Eso fue algo irreal! ¡Su poder en serio fue increíble! ¡Sí! ¡Es muy fuerte! ¡Auchy! ¡Mi quijada acaba de golpear el suelo! ¡El mejor Blader del mundo nos dio un recordatorio de por qué había recibido ese título! Cuando crees que lo has visto todo ¡el chico saca un nuevo haz de la manga! ¡Qué gran espectáculo! ¡Esa fue la mejor batalla del mundo! ¡Gracias, amigo! ¡Qué emoción! ¡Es hora de entrenar! ¡Sí! ¡Y yo también! En verdad rompió sus límites. ¿Debería preocuparme? No tiene caso tratar de detenerlo. Ok, amigo. Raúl en verdad te reparó. Pero ya es momento de dominarte. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let it win! ¡Qué locura! ¡Debes acelerar, Voltric! ¡Entra ya! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡No de nuevo! Tu bella hora puede alcanzar velocidades que parecían inconcebibles, pero domar ese poder depende de una sola cosa. El lanzamiento debe ser perfecto. La presión es alta. Será difícil lograrlo. La devoción es clave. En tu nivel actual tienes todo lo necesario para conseguirlo. ¡Hagamos esto! ¡Ataca! Un final por salida. ¡Ay! ¿Por qué no puedo hacerlo? Chicos, la siguiente batalla va a empezar. Es Norman contra Ojo Rojo. ¿Sí? ¿Quieres ir a ver, Volt? ¡Claro! Aún tenemos algo de tiempo. Ajá. ¿Cuándo vas a aprender? ¿Ah? Ah, hola. No deben trabajar duro. Deben ser inteligentes. No te entiendo. Somos listos. ¡Estoy hablando de tu Bey! Olvida el nuevo equipo. Pero debe dominar el Genesis especial de Raúl. Así es. Se hará más débil si hace eso. Cambiar dos variables al mismo tiempo es una receta para un desastre. Es un hecho científico. Deja que el experto te enseñe cómo hacer un experimento real. ¡Muévete! Bien, Einstein. Ark Valkesh es un tipo defensa. Igual que Kinetics Atom. Ben Bolt, acompáñame. Simularemos tu siguiente batalla. Gracias, Silas. ¡Sí! Y volvemos con más acción. Es hora de que el grupo A vea acción. Y comenzaremos con un enfrentamiento del Snake Pit. En la esquina azul, un Blader tan rudo que ya aseguró su lugar en las semifinales. Es Shu Kurenai, alias Ojo Rojo. En la esquina roja, ganó dos, perdió dos. Pero si gana esta, las semifinales podrían estar a su alcance. Es Norman Tarver. ¿Tendrá Ojo Rojo lo necesario para seguir destruyendo a sus competidores? O Norman será el encargado de ponerle un alto para tener un lugar en la cima. Ajusten sus cinturones, amigos, porque estamos a punto de empezar. Ahora, escucha. La única razón por la que estoy aquí es para derrotarte. Hoy le pondré un alto a tu racha ganadora. Norman se ve muy confiado. Debe tener una estrategia realmente épica. Te he estado estudiando. Sé más de ti que cualquiera. ¿A dónde quieres llegar? Debes tener miedo. Mucho miedo. ¡Primera batalla! Usará modo resistencia encendido contrario al reloj. ¿Listos? ¡Duelo! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Presentele con modo resistencia en sentido contrario al reloj! Lo sabía. ¡Hora del Upper Cross! Noctemis hace esta un golpe crítico. ¡Excelente! ¡Sácalo de ahí! ¡Ahora! ¿Es todo lo que tienes? ¿Qué? ¡Conoce a Spryce Enricium! ¡Voy a destruirte! ¡Counter Ring! ¡Pryce Enricium con un final explosivo! ¡El ganador es Ojo Rojo! Noctemis recibió un golpe devastador y Norman Tarver se despide así de las semifinales. No hay una recuperación fácil para eso, amigos. De nuevo, Ojo Rojo forza a su oponente a la sumisión y no muestra la más mínima piedad. ¡Ha sido un modo brutal de competir! ¡Un poder impresionante! ¿Cómo se supone que entienda lo que acaba de pasar? ¡Eres patético! ¡No eres nada más que una gran decepción! ¡No es justo! ¡Es que no puedo hacerlo bien! ¡Oye, Bolt! ¡Sul lo volvió a hacer! ¿Volvió a destruir a un Bey? ¿En serio? Quebró a Noctemis por la mitad. No puede ser. ¡No hay tiempo que perder! ¡Veamos a los rivales de la siguiente batalla! ¡Es Boa Alcazaba contra Bolt Ahoy! Espera un segundo. ¿Qué no el Bey de ese chico había sido destruido? Quizá va a perder por default. ¡Una victoria fácil! Si quiere ganar un lugar en las semifinales, el Niño Maravilla no puede perder esta batalla. ¿Será capaz de encontrar su mística o su temible enemigo lo detendrá en su intento? Con determinación de sobra en ambos lados, cualquier cosa puede pasar. ¡Tarán! ¿Eso qué? ¡Ay, vamos! ¿Qué no te diste cuenta? Espera, ¿en verdad no lo ves? Es... ¡Deja de jugar y concéntrate en la batalla! ¡De acuerdo! Raúl reparó a Bolt Riek, así que te llevarás una sorpresa. ¿Escucharon eso, aficionados? El Bey de Bolt no solo volvió en una pieza, sino que recibió una reparación completa. ¡Boa! ¡Te derrotaré sin piedad! ¡Después de eso iré tras de Shu! ¿En verdad crees que una mejora hará la diferencia? ¡Olvida, Ojo Rojo! ¡No hay forma de que puedas derrotarme, Bolt! ¡Eso es lo que crees! ¡Te espero! ¡Primera batalla! ¡Tienes que esforzarte! ¡Lanza bien! ¡Concéntrate! ¡Mantén los ojos en la meta! ¿Listos? ¡Duelo! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Bien! ¡Así se hace! ¡Lo hizo bien! ¡Sí! ¡Bien hecho, viejo! Es muy temprano para celebrar. La batalla apenas empieza. ¡Increíble! Genesis Voltric no está guardando nada y vuelan chispas. ¡Wow! Valkesh se adapta y forma un círculo perfecto. Y aquí viene. ¡Adelante! ¡Final Guard! ¡Su escudo es totalmente impenetrable! ¡Voltric comienza a perder el control! ¡Es hora de rendirse! ¡Aún no acabo! ¡Vamos, compañero! ¡Ahora! ¡Ultimate Genesis Reboot! ¡Es el momento! ¡Quizá funcione! ¡Increíble! ¡Liberó una nueva fuente de poder! ¡Aaaaaaah! ¡Estaba justo ahí! ¡Cómo falló! No puedo creer que piense ser digno de enfrentar a Ojo Rojo. ¡Acábalo! ¡Su velocidad no disminuye! ¡Salió de control! ¡Oh, va a ganar esto! ¡Hazlo ya! ¡Azoka! ¡Ark Valkesh! ¡Destrúyelo! ¡Ultimate Spring Attack! ¡Ahora! 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 ¡GENESIS VOLTRIEK con un final explosivo! ¡Volta hoy es el ganador! ¡GENESIS MEJOR! ¡El caballo negro favorito de todos lo hace de nuevo! ¡Nos prometió una gran final y nos lo cumplió! ¡Su sueño de calificar a las semifinales sigue vivo! ¡Y era lo que hice, amigos! ¡Lo lograste, amigo! ¡Qué épico! ¡Esto fue muy fuerte! ¡No logró por el gran consejo que le di! ¡Me agradecerá después! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tienes razón! ¡Fue mejor dejar de lado mi Genesis especial! ¡Y enfocarse en entrenar con VOLTRIEK! ¡Ah! ¡Grandioso! ¡Ira directo a la cima! ¡Oye, amigo! ¡Felicidades! ¡Nos llenas de orgullo, VOLT! No podríamos estar más impresionados contigo. ¡Puro poder absoluto! ¡Estuviste genial! ¡Sí, ¿verdad? ¡Fue una gran victoria! ¡No crees! ¡Lo logramos! ¡Boa! ¡Boa! Oigan, ¿creen que va a estar bien? ¿Qué quieres? ¡Ya basta! ¡Ya déjame! ¡No lo voy a hacer! ¡Suéltame! ¡Que no! ¡No lo haré! ¡No hasta que prometas calmarte! ¡Muévete! ¡Esto no te incumbe! ¡Sólo trato de ayudarte! ¡Puedes confiar en mí! ¡Ya te dije que no! ¡Por favor, escucha! ¡Déjame en paz! No podrías entenderlo. ¡Boa, no! ¿Lo vieron? Valkes está tratando de decirte que no te des por vencido. ¡Vamos! ¡Escucha! Dice que quiere fortalecerse y seguir peleando como tu compañero. ¡Eso no tiene sentido! Oye, amigo, debes confiar en tu Bey. ¡Tu batalla de hoy fue increíble, viejo! ¡Así es! ¡Súper increíble! ¡En serio! ¡No renuncies! ¡No lo hará! ¡No creo que Boa decepcione a sus fanáticos! ¿Lo dices en serio? ¡Ya sé! ¡Hay que tener una revancha algún día! Ya no hables. Solo dame algo de espacio, ¿quieres? Dicho eso... Si lo hacemos, no vas a derrotarme de nuevo. ¡Estoy tan ansioso! ¡Ahora sí! ¡Voy a entrenar para ganar otra vez! ¡Eso será él! ¡Bien! ¡Otra victoria para Volta hoy! Es su tercera victoria del torneo, ¿cierto? Sí. ¿Y? ¿A ti qué te importa? Verás, el emperador también tiene tres. Así que cuando inevitablemente te ponga en tu lugar, te dará cuatro. ¡Tu amigo no llegará a las semifinales! ¡Ay! ¡Ya lo puedo imaginar! Pero eso no va a pasar. ¡Yo voy a ganar! ¿A ganar? Sí, claro lo que digas. ¡Ya, vámonos! ¡Mi señor! ¡Ya voy! ¡Tiene cuatro derrotas! ¡Es un chiste! No tienes oportunidad. ¡Es inútil! ¡Eso ya lo veremos! ¡Estoy emocionado! ¡Sí! La buena noticia es que aún puedo llegar a las semifinales. Primero, lo primero. Kusa debe vencer a Kort. No es un oponente sencillo por nada del mundo, pero sé que puedo contar con mi amigo. ¡Vamos, viejo! ¡Gana por mí! En el próximo Beyblade Burst Evolution, trabajo en equipo a las semifinales. ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! Por lo que creemos a demostrar y juntos triunfar.